Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. En un video se puede apreciar las pésimas condiciones en la que vive una familia cubana con niños pequeños en la isla. La miseria en la que está sumergido el pueblo cubano se refleja mayormente en el estado de sus viviendas que están a punto de colapsar y en este caso con las cosas flotando por el ingreso de agua de las lluvias. En las imágenes se puede ver el riesgo por el que atraviesa esta familia cubana ya que todas sus cosas y aparatos electrónicos están en el agua mientras dos niños pequeños están sobre la cama para no mojarse. La crítica escasez de elementos en Cuba obliga al pueblo a permanecer por horas bajo el inclemente solo en las colas para poder comprar algunos productos de la canasta básica. El pasado miércoles 20 de abril, desde las 6 de la mañana, cientos de cubanos se aglomeraron cerca de una tienda ubicada en el reparto de Mulgova, en Havana, esperando para poder comprar aceite, de acuerdo a la denuncia publicada por la enfermera Odalis Bode en su cuenta de Facebook. Ante el déficit de medicamentos, el régimen pide a la población recurrir a la medicina tradicional para curar sus padecimientos. Muestra de ello es la solución que propone el periódico Venceremos, medio oficialista de la provincia de Guantánamo, que recomienda tomar semillas de calabaza como remedio para curar los parásitos. En su sitio web, el medio de prensa aconseja a sus lectores algunas recetas sanas, como la infusión a base de semillas y tripas de calabaza, ingerir un diente de ajo crudo en ayunas o consumir 10 semillas de calabaza crudas por 7 días o una bebida a base de agua de coco. Carolina Barrero conversó con embajadora de derechos humanos en Países Bajos sobre situación en Cuba. La activista Carolina Barrero sostuvo este viernes un encuentro con Bahía Tashiv Lin, embajadora de derechos humanos de los Países Bajos, para conversar sobre la situación de las libertades en Cuba. Hablamos de la valentía de las madres y de los que defienden la dignidad humana y libertad en Cuba. No están solos, escribió la activista en su perfil de Twitter. Obligan a presos del 11 de julio en Guanajaya a gritar patrio muerte. Los reclusos que se niegan a asistir a actividades de reafirmación revolucionaria son castigados con la restricción de sus llamadas telefónicas, la suspensión de sus visitas familiares y hasta castigos corporales. Cimex reabre restaurantes, bares y cafeterías en Havana. El anuncio de Cimex sobre la apertura de estos espacios gastronómicos llega en un momento en que las familias cubanas tienen muy pocos alimentos a los que acceder en la red de tiendas estatales, mientras que además la inflación ha provocado que los salarios resulten insuficientes para satisfacer las necesidades más básicas de la población. Cubanos protestan frente a embajada en Washington contra diálogo migratorio. El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada fue uno de los organizadores de la manifestación en las que sus participantes señalaron que con la dictadura no se dialoga. Amelie Ramos responde a Soberón, aquí los únicos delincuentes son ustedes, dice este funcionario de Cuba que garantizan una emigración ordenada y que además garantizan el regreso de sus ciudadanos. Y yo que soy, extraterrestre, cuestionó la opositora en su cuenta de Facebook. Multan con 3.000 pesos opositora cubana por violar decreto ley 370. La opositora cubana Dayani Salazar Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero, este jueves por la tarde le pusieron una multa de 3.000 pesos por violar el polémico decreto ley 370. La joven opositora criticó que le impusieron la multa sin presentar pruebas que demuestren su actuación en contra de la ley y que utilizan esta técnica para intimidar a los defensores de los derechos humanos en Cuba. Asimismo denunció las arbitrariedades que cometen contra ella y su familia solo por ser opositora de la dictadura que gobierna la isla.